Miren esta familia Wey, neta, neta No penses que era tu prima, cabrón Alguien te veía, wey Wey, es que está, está tan rica Mira, se durmió No, perdí esto Esto igual a beño Yo no entiendo ¿Por qué no me quieres pasar el número de Marta? Mira, saliste para ella, voy a ir un millón de mujeres Y yo no salido con ella, antes de mi prima, wey Ah, no, mi filito No, mi filito Así de mi primo O sea, es mejor, wey Se ve que todo termina en tu familia Güey, neta No pensé que era tu prima, cabrón Olví a spirits, wey Wey, es que está, está tan rica, cabrón Olví a decir mi prima ¿Por qué nunca me habéis visitado de él? ¿De dónde es tu prima? Lo conoces, desde mí, a siempre, a ser Montreras ¿De Montreras? Sí No, que nunca, ¿no te lo habías dado? Sao es mi prima Entonces, se requiere a Monterrey, se le invitaría a comprar un lugar bueno, y, ¿qué pasa si podemos ser familia? No, estamos bien, va a ser todo, estamos bien.